Mi mamá trabaja en una flora, pues mi mamá entra a las cinco y sale a las once, la verdad porque casi yo con ella no me veo, yo soy la que veo por mis hermanitos, por cuatro. A mí me toca ayudarle a mi mamá a hacer el oficio, tenerles almuerzo hecho o comida hecha ya para que ellos no lleguen cansados y tengan que ponerse ahí y hacerle a la cocina también después de haber sido una jornada dura. También le ayudo a mi mamá en lo que yo pueda con mis hermanitos de alistarlos, llevarlos al jardín, darles de comer y eso. Mi aporte con mi mamá es de estar pendiente del oficio de la casa, de la comida, lo que tenga que hacer mi hermanita y pues tenerle cuando ya llega del trabajo arreglado pues para que ya no tenga que esforzarse tanto en la casa así como lo hace en el trabajo. No me gusta porque llega tarde a la casa, no comparte casi tiempo con nosotros, no me gusta porque le toca hacer cosas muy pesadas donde trabaja. Bueno, pues por la mañana entra a distintas horas y también sale a distintas horas, cuando sale digamos a las once y media de la noche o a las doce y media entra a las once del otro día o a las doce. Está mal y me gustaría verla más para salir a pasear, para jugar, para que comparta tiempo con nosotros mirando televisión. Me gustaría que mi mamá estuviera mucho más tiempo conmigo para que me ayudara a hacer las tareas o para salir a jugar o a dar vueltas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!